Mejía, socio de Asimetrix, especialista en prevención del lavado de dinero, con quien platicaremos sobre estas acusaciones contra Ricardo Anaya, que, pues, dicen, dicen sobre todo los freistas, que ha cometido lavado de dinero. ¿Qué no ha cometido, Héctor? ¿Cómo estamos? Transmación. Buenas tardes, noches. Buenas noches ya. Tardes, noches. Pero bueno, a ver... ¿Qué no ha cometido? Hay elementos, tú eres un especialista en ese sentido, ¿Hay elementos para señalarlo como tal, independientemente o más allá de dimes y diretes? Casualmente estoy leyendo aquí el artículo 400 bis del Código Penal Federal, que es el que contiene el famoso delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, el delito de lavado de dinero. Y tiene un catálogo muy amplio de situaciones que se pueden considerar como partícipe de este delito. Esto fue arreglado hace pocos años y fue rediseñado para dejar claro que cualquier persona, y perdón, me voy a leer un fragmento, que oculta, encubra, pretende ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad, titularidad de recursos, derechos, ya se dieron cuenta que es largo. Técnicamente, de lo que te habla es que si tú tienes contacto en cualquier punto de una maniobra que tiene como fin el ocultar un origen ilícito de un bien o de dinero, eres partícipe de este delito. Una vez que hemos dicho esto, pasemos a lo importante. ¿Qué va a pasar con Ricardo? Hay de dos, que sea culpable o que sea inocente. Así de sencillo. Que lo que haya hecho se configure dentro del delito del 400 bis o que auténticamente él haya sido meramente un copartícipe de una operación financiera, tal vez, porque esto lo vemos todos los días, con alguien con quien no tenía absolutamente nada que ver. Si él, vamos a asumir que él no hizo nada malo, vamos a asumir que él actuó, que él obró de buena fe, ¿qué es lo que tendría que hacer? Y le vamos a pasar un par de consejos gratis al candidato Anaya, para que vea que en este programa hay valor agregado. Sí, sí tienes que contratar a un abogado. Contrató a un abogado penalista especializado en derecho fiscal, a Ambrosio Mitchell, a quien él estaba en la propiedad fiscal, yo trabajaba en la Autoridad Fiscal Federal, que éramos mancuerna, es famoso por sus capacidades en esta área. Pero me llama la atención que en muchas notas lo señalan como un experto en lavado de dinero. Es un experto penalista fiscalista. Lo que creo que realmente Ricardo debió hacer fue buscar a un equipo de abogados expertos en la prevención del lavado de dinero para, insisto, asumiendo que este ejemplo parte de la premisa de que no hizo nada, que hicieran una red de vínculos que demostraran mediante investigaciones forenses que toda esa operación no tuvo nada de malo, que nunca se encubrió nada, es decir, que no se ajusta a lo que dice el artículo 400 bis. Y después de que esos expertos, y que pueden ser abogados, economistas, la carrera es lo de menos. Una vez que ellos hubieran terminado este análisis, ¿qué seguía? Que se alejara de los abogados y que optara por buscar expertos en manejo de daños, expertos en riesgos, en manejos, exactamente, manejos de crisis. Porque lo que estamos viendo en este momento ya es eso, es una crisis mediática. Creo, desde mi muy humilde perspectiva como abogado, experto en estos temas, es que la parte del lavado de dinero ya terminó. No, a ver, espérame, Salvador. Por la información pública que tenemos en este momento, Ricardo Anaya es, partícipe o no, el lavado de dinero. Yo no te lo podría asegurar, tal y como está en este punto. En el punto que nos acaba de señalar y la información pública que tenemos. En este punto, él tendría que exigirle a la PGR que diga si es o no sujeto de una investigación formal en materia del 400 bis. A mí me informan que respecto de Anaya no hay ningún tipo de investigación, por ejemplo, en la unidad de inteligencia financiera. Es un punto. Y me dicen que su socio, Barreiro, respecto de él, al parecer, ya hay señalamientos de investigaciones y sobre todo de congelamiento de algunos inmuebles. Entonces, ¿por qué otros partidos políticos están asegurando que Ricardo Anaya pues sí tuvo que ver en esta triangulación? Cuando tú nos estás diciendo, por lo menos en la autoridad, no hay ninguna investigación que le siga. Porque el delito de lavado de dinero es altamente mediático. Es altamente... Y estamos en campaña. La gente se engancha. Oye, hay un delito de defraudación, es defraudación, son impuestos, es un tema árido. No nos gusta, a la audiencia no le gusta. Pero si decimos, este cuate lavó dinero, uf, nos conectamos, la audiencia se conecta. Si ustedes hacen un recuento, advertirán que la Procuraduría no ha lanzado per se una acusación formal, lo cual a su vez es un problemón que estamos viviendo. Porque se nota que, si no hay una investigación formal, que se estarían tal vez utilizando las estructuras del Estado para hacer una suerte de bullying. Como lo ha pasado el Partido de Acción Nacional ahorita en la nota que veíamos. Esa es la justificación que ellos tienen. Ahora, lo que es un hecho es que es real. Por parte de la PGR no ha habido nada. No lo hay. Y sí te puedo decir esto, Héctor. No hay un, no hay una sola, no hay un solo procedimiento hecha a andar, por lo menos antes de que yo llegara al estudio. Tú tienes esa información de muy buena fuente. Yo te puedo decir. Ah, sí. Yo te puedo decir que mis fuentes me aseguran que no hay por parte de la inteligencia financiera una investigación en contra de Ricardo Naya. Sin embargo, contra el socio, sí, sí hay ya algún, hay algún procedimiento de aseguramiento de bienes, al parecer. Pero al final del día, no. La Procuraduría no ha hecho una acusación real y concreta en contra de Ricardo. Ricardo, en este punto, ya no necesitaría realmente un abogado como la primera línea de defensa. Ya necesita a expertos en manejos de crisis. Su abogado podría, sin mayor problema, o su equipo de abogados, podría sin ningún problema lanzar ya un reto formal ante ante las instancias de gobierno. Pero ojo, Héctor, a ver si le alcanza el tiempo a Ricardo para quitarse de encima el impacto, el brutal impacto mediático. La acusación. La acusación de imagen. Claro. Y en este caso, también hay otro caso paralelo, que es la posible, pues, incriminación del candidato del PRI, José Antonio Mid Curibreña, en esta, pues, también trama de los desvíos de recursos en Cedesol y en Cedatu, donde dicen que, dice el Partido de Acción Nacional, sobre todo y el PRD, que él estuvo inmiscuido ahí, que aunque él no firmó los contratos en su momento, porque él todavía no era secretario, pero ya como secretario los ejecutó. Fíjate que ahí me preocupa lo siguiente. Cuando comenzaron las pre-campañas, yo dije claramente, José Antonio Mid es la única persona dentro del PRI que puede echarle, puede echarle la cara al frente en base a que no tiene escándalos de corrupción. Fue lo primero que dije. Lo segundo fue, más adelante, le van a, lo van a acusar de que mientras él fue secretario de Hacienda en dos sexenios, en dos sexenios con dos partidos diferentes, él, por ser secretario de Hacienda, tuvo a su cargo, entre otras áreas, la unidad de inteligencia financiera. Por lo tanto, él tuvo en algún momento sobre su escritorio la posibilidad de realizar investigaciones de inteligencia, inteligencia financiera, fuertes. Que es cuando dice, por omisión o... ¿Le vamos a poner nombre? Por acción o por omisión. Exacto. Entonces, ¿cuál es el gran problema en este momento de José Antonio? Que yo en su lugar, yo como su asesor le diría, tranquilo, que sean otros los que se metan a este rollo. Y si te van a acusar de que no fuiste partícipe, por lo menos dentro de Cedesol, sí te van a acusar que siendo titular de Hacienda y teniendo bajo tu responsabilidad la inteligencia financiera de México, pues no hay ninguna, no hay ninguna investigación al respecto. Es un escenario complejo para todos. Pero sí, seamos bien claros, Anaya en ese momento lo que tendría que hacer sería lanzar una campaña en contra de la PGR para decirles, a ver, échenme a andar, es más. Que de hecho hoy ya lo decía. Échenme a andar hoy una carpeta de investigación formal en mi contra. ¿Por qué? Porque si hay algo que no funciona en nuestro sistema, y eso está dicho por organismos internacionales como el Gafi, las acusaciones por lavado de dinero, traemos récord perdedor, ¿eh? Aquí tengo varias comunicaciones de la audiencia que se comunica a través de nuestras redes sociales. De entrada te preguntan, Salvador, ¿está minimizando Salvador un posible delito? Esa es una pregunta para ti. No, no lo estoy minimizando. Lo que estamos haciendo es evaluar conforme a riesgos. Bien, esa es la respuesta. La otra. ¿De qué sirve si se abre una averiguación? Siempre es lo mismo, se deja impune, no hay delito que perseguir, simplemente no hay que votar por este tipo embustero, traidor a la patria, Ricardo Anaya, lo que nos dicen a través de redes sociales. Esa es la parte política, ahí no me meto. Pero que quede claro, no, no estoy minimizando. Lo que estoy haciendo es analizar el riesgo que puede estar enfrentando una candidatura. Y también recordemos que esto no es muy lejano a lo que le ocurrió a Josefina, cuando en su momento le aventaron una acusación que no pasó de... yo creo que hay algo raro. Realmente no hubo de fondo algo. Que a eso voy antes de despedirnos. ¿Qué tan... bueno, cuál es el impacto que tiene, por ejemplo, en estos momentos que dos aspirantes a la presidencia de la República estén posiblemente involucrados en actos de esta naturaleza? Mira, uno nos lleva... me lleva a decir algo que vengo platicando hace mucho tiempo. Antes de lanzarte como candidato, deberíamos de mediocuper el modelo norteamericano, de ser investigados por el FBI para asegurar... bueno, pues es una idea que tengo. Una investigación para que quede claro que no va a haber un escándalo a futuro, porque esto nos está costando carísimo. Te vas blindando. Te vas blindando. Te vas blindando antes de eso. Te vas blindando al sistema. Y esto puede ser aplicable no solo a los candidatos, a presidenciales me refiero, senadoras, diputados, para todos. De hecho, ya hay varios partidos políticos, me parece que el PRD que mandan estos perfiles a la PGR para que los investiguen antes de mandarlos como senadores, como aspirantes... Lo que investiga son delitos. Realmente lo que tenemos que hacer son redes de vínculos. Pero además, esto que estamos hablando, por supuesto, si no lo habían pensado, ya lo tenían que haber hecho, y seguramente ya lo hicieron, ¿no? Antes de postular al propio candidato de mencionar al personal. Investigarlo súper bien. Él y él decir, ¿saben qué? La cola que me pueden pisar es de aquí. Y de aquí a aquí va a ser alimentado. ¿Quién sabe? De aquí a aquí sí puedo decirles, soy humano. Y ante eso, inmediatamente, antes de estar hablando de cualquier duda, ¿cuál va a ser el plan para poder contenerlos? ¿Te parece, y ahí va la pregunta, ¿te parece que se está haciendo bien de un lado y de otro? No, ni uno. Y de mí ni a Danaya. En este punto, ustedes, yo, la audiencia, todos los electores estamos perdiendo. Somos los grandes afectados. Porque mientras ellos se están destrozando, realmente no tenemos la oportunidad de cuestionarlos de lo que van a hacer cuando asuman la presidencia de la República. Esto solamente, creo, se está traduciendo en un daño para nuestro sistema político que de por sí está frágil. Una más, una más rápidamente. Jorge Morales se comunica con nosotros aquí en Mieta Cora Política. ¿Estos ilícitos es motivo de que pierdan la candidatura de sus partidos? Eventualmente. 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 Un partido, sí. Pero ojo, insisto que estamos en este escenario de supuestos. Como no sabemos si realmente estás acusado o vas a ser acusado de, no sabemos qué hacer. De hecho, en Salvador García Soto, si mal no recuerdo, hoy sacó una columna diciendo el plan B de la coalición. Si van a lanzar algo en contra de Anaya, tal vez se van a esperar hasta el último minuto y la coalición no va a tener el tiempo de poner a un sustituto que aguante el fuego en contra de la candidatura de Anaya. Pero también creo que esto, parte de la culpa, recae en Anaya. Porque una simple explicación, un video en redes sociales, no solo es necesario, es un flanco, pero otro muy fuerte sería el mandarle este aviso, este reto a la Procuraduría con redes de vínculos, con una explicación más precisa de lo que está haciendo. Y esto no necesariamente se lo puede hacer un abogado, requiere un equipo de expertos. Exactamente. Y es ahí por eso cuando la ciudadanía te dice, bueno, pues es que ya no sé por quién voy a votar, no sé cuál es la mejor opción y es ahí cuando empiezan las indecisiones y la ciudadanía a decir, pues es que no hay democracia. Y eventualmente eso puede ser que nos lleve a un hartazgo. Oye, pues sabes qué, ya no quiero entonces votar por este. ¿Quién me está representando? Pues este cuate que tiene una abriguación no me representa. Y sabes qué, al día de hoy, ni ustedes ni yo sabemos si es cierto. Tenemos especulaciones y eso me parece que es dañino mando poder para nuestro sistema. Perfecto. Pues Salvador, muchas gracias. Nos estás dando información importante, exclusiva y lo cual apreciamos mucho. Estoy a la orden. Gracias. Pues ahí lo tiene usted.